La misión espacial Cheops de la NASA ha descubierto un exoplaneta tan deformado que parece una pelota de rugby. Se llama WASP-103b minúscula. Tiene casi el doble del tamaño de Júpiter y 1,5 veces más masa. Se encuentra situado a unos 1779 años luz de distancia en dirección a la constelación de Hércules. Esta es la primera vez que se detecta una deformación semejante, lo que nos ofrece nuevos conocimientos sobre los mundos llamados Abrazadores de Estrellas. Porque la clave de la deformación está en las fuerzas de marea, ya que este mundo orbita extremadamente cerca de su estrella. El año en él dura menos de 24 horas. Es un mundo abrazador de estrellas, abrazado y deformado. Parece que terminará cayendo en su estrella y fin. Pero hay un misterio en él, porque las mediciones indican que el periodo orbital de WASP-103b minúscula aumenta. Parece que algo está tirando de este planeta, evitando que termine devorado por los fuegos estelares. ¡Gracias! ¡Gracias!